Mati, no se pudo revertir tampoco en clasificación, lo que ya parecía un panorama complicado temprano. Sí, así es Pablo, buenas tardes para todos los campeones. Sí, un sábado bien difícil, un auto que no estuvo competitivo. En el día sábado en ningún momento, en los entrenamientos ni en la clasificación. Así que bueno, a pensar en mañana, no pudimos hacer mucho más que el puesto 23, 24 que es. Buscaron para un lado, para el otro y ahí están, con un auto que no encuentra la velocidad que uno desea. Exactamente, pérdida pareja en los parciales, no hay un lugar muy marcado que perdamos, pero un poco en todos lados. Y bueno, se hace esa diferencia de un segundo, quedamos un segundo y estamos bastante lejos. Gracias Matías, a revertirlo el domingo. Gracias a ustedes, un abrazo.